Hola cocinillas, hoy veremos cómo elaborar una receta muy fácil y rápida, la cebolla caramelizada. Es una receta perfecta para usar tanto en platos con carne como pescado. Empezaremos pelándolas todas, cortándolas por la mitad y retirándoles el nudo. Una vez que las tenemos todas, empezaremos a cortarlas en juliana, que es el corte que podéis ver en la imagen. Aunque parezca mucha cantidad, luego cuando reduzca quedará en menos. Una vez que la tenemos toda bien cortada, pondremos el aceite al fuego en la sartén. Y cuando esté bien caliente, le añadiremos la cebolla. Le pondremos sal al gusto, lo integraremos y lo taparemos. En estos primeros minutos, la cebolla empezará a bajar de volumen. Y una vez que veáis que ya no puede reducir más, la destaparemos y empezará el proceso de caramelización. La cebolla empezará a caramelizar debido a que evapora su propio agua y suelta los azúcares. Como veis, el proceso es muy simple. Solo tendremos que ir removiéndola cada 2 o 3 minutos, para que no se pegue a la sartén. Y nos quedará perfecta. A mí me encanta prepararla para hacer las hamburguesas caseras. Cuando está terminando de hacerse, hago las hamburguesas. Le pongo queso cheddar, cebolla caramelizada, tomate y aguacate. Una gozada. Aquí tenéis el resultado. Si os ha gustado la receta, como siempre, dadle al me gusta, dejadme comentarios y diciéndome si lo hacéis y no lo hacéis. Y proponiéndome más recetas para que haga en los próximos vídeos. Os dejo la receta como siempre, abajo en la cajita de información, al final del vídeo y en mi página web, lasmariacocinillas.com. Nos vemos en redes sociales y en el siguiente vídeo. ¡Gracias!